El año que pasó estuvo marcado por el escándalo de los Petroaudios, el cual produjo importantes cambios en el principal grupo mediático del país. Renunció el director del diario Perú 21, Augusto Álvarez Rodríguez, uno de los periodistas con mayor credibilidad del país y con él se fueron la mayoría de los comentaristas de ese medio de comunicación. Asimismo, fueron separados del diario El Comercio, el jefe de la unidad de investigación, Fernando Ampuero, y el periodista Pablo O'Brien. En un debate convocado por el Instituto Prensa y Sociedad, el periodista Gustavo Gorriti sostuvo que ha habido una reducción en el pluralismo informativo en el país. Mi percepción es que clarísimamente ha habido una marcada reducción en la pluralidad y además creo que si se trata de establecer una línea común que explique los despidos que se dieron en el Comercio y en el U21, es el hecho de que la acción, que no es igual lo que el tipo de labor periodista que es en un lado y en el otro, pero el factor común, creo yo, es que eran percibidos como, por parte de quienes los han despedido, como personas que inquietaban la gobernabilidad, el grato ambiente de inversiones, esta especie de horas a la inversión y la libre empresa constante y que de uno u otro modo eso se consideraba que afectaba lo que llaman gobernabilidad.